¿Me recuerdas? ¡Ya volvió la mera mera la tarjeta! En Coahuila manda la mera mera campirana. Todos los beneficios que ya conoces y apoyos especiales para el campo. Descuentos en plantas de nogal, manzano e higo, semillas y mucho más. En Coahuila manda la mera mera campirana. Con más apoyo para el campo, fuerte Coahuila es. Gracias por ver el video.